Música 2018 ha sido un año en el que el Teatro Juan Bravo ha celebrado su centenario. Hemos tenido muchísimas actividades y otras muchas que vamos a tener que se han preparado para la programación de este último trimestre. Sara Dueñas, diputada de Cultura, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a todos vosotros por darnos la oportunidad de contar a los segovianos que es lo que les va a ofrecer el Teatro Juan Bravo en este final de año. 100 años, estamos de cumpleaños. El centenario se inauguró con Saravaras en un espectáculo doble que yo creo que a todo el mundo le encantó. Creo que no pudo haber un mejor comienzo y va a ser el mes de octubre el mes central dentro de este año de celebraciones. Es verdad porque hemos tenido dentro de nuestro centenario teatro muchísimas actividades. Acogió el Día de la Provincia que se volvió a celebrar después de tantísimo tiempo y este primer día se celebró en el Teatro Juan Bravo con una gala especial. Hemos tenido también actividades del High Festival que se ha celebrado hasta hace muy poquito. Es decir, que se ha convertido, lo echamos tanto de menos yo creo, que se ha convertido en el escenario principal de muchísimas cosas que hemos tenido en la ciudad y en la provincia. Sí, bueno, el Teatro Juan Bravo forma parte de las propiedades de la Diputación y es la Diputación quien lo gestiona, pero por supuesto está abierto a la sociedad, está abierto a la provincia, pero también a la ciudad y nosotros siempre que podemos colaborar en festivales o en otros actos o certámenes, bueno, pues ahí estamos ofreciendo nuestras butacas para todo aquel que quiera disfrutar de la cultura principalmente. Pero bueno, es un teatro y por tanto el teatro de texto, la música, sobre todo el humor, el drama, bueno, pues van a estar presentes principalmente en este mes de octubre, pero el telón se abre el día 29 con Tricicle que se despide de los escenarios, parece ser llevan dos años celebrando esa despedida en gira por toda España con un espectáculo que se llama Hits, que son sus grandes éxitos, los grandes éxitos de su carrera y ahí reabre el teatro con teatro de texto, por supuesto, porque es lo que es. Pero vamos a tener mucha música, vamos a tener humor, el teatro también va a salir a la calle con un pequeño espectáculo, Manneken Pis, bueno, queremos que el teatro se abra mucho más a la sociedad, pero principalmente va a ser el mes de octubre donde vamos a volver a disfrutar de la alcaldesa de Entanares cien años después, el teatro Juan Bravo se inauguró con esa obra, no llega a ser una zarzuela, es una obra teatral musical que después se inauguró en el teatro de la zarzuela de Madrid y bueno, yo creo que va a ser una oportunidad, es un guiño a esa primera vez en la que el teatro abrió su telón y gracias al grupo lírico Julián Gallarre, bueno, pues los segovianos van a poder disfrutar el mismo día, la misma hora, en el mismo espacio de esa obra inaugural. Pero también creemos que hay mucha gente que tiene muchísima curiosidad por qué es lo que hay detrás del telón, qué es lo que hay debajo de las tablas, qué es lo que hay en los camerinos, cómo se preparan los artistas y también cómo se prepara un escenario para una representación y a lo largo de los fines de semana del mes de octubre, excepto el día 21, bueno, pues vamos a hacer unas visitas guiadas, vamos a conocer un poco las tripas del teatro y vamos a ofrecer la oportunidad a todos los segovianos que quieran ver cuál es el trabajo que hay detrás. A mí me parece también que es muy importante que la gente conozca qué es lo que hay detrás. Este año también lo inauguramos con una revista nueva, Libreto, que descubre también los trabajos de los directores, de los actores, cómo piensan, qué se plantean cuando están detrás de la dirección de una obra de teatro. También entrevistamos a artistas, a cantantes. Creemos que es muy importante que la gente conozca cuál es ese trabajo para que pueda apreciar verdaderamente cuando se sienta en una butaca todo ese trabajo que hay detrás y en ese camino estamos y por eso consideramos que era muy importante que la gente conociera qué es lo que hay detrás. Bueno, sobre todo programación musical, ¿no? Como hemos dicho, vamos a tener Atricicle en ese primer día, vamos a tener el 26 de octubre, que es el día exacto, como bien ha dicho Saradueñas, en el que se celebra el centenario del teatro, pero es que además vamos a tener muchísimas actividades, actividades diversas y grandes nombres. Por ejemplo, Antonio Orozco, Freddy Leis o Zenet van a estar también en el Teatro Juan Bravo y para Antonio Orozco creo que las entradas ya están agotadas. Sí, están agotadas. Salieron hace apenas yo creo que 15 días más o menos y se agotaron enseguida. Es normal, también es una de las grandes artistas que va a pasar por el teatro. Para el resto, yo les animo a que se acerquen a la taquilla o que miren en la página web del teatro o en la propia de la Diputación que les redirige ahí para poder conocer el resto de espectáculos. Zenet viene con un espectáculo de jazz, Freddy Leis es uno de los cantautores que ahora mismo está sonando en el panorama nacional y viene a presentarnos un último trabajo. O sea que yo creo que van a ser oportunidades muy buenas para poder... La ventaja de este teatro es que es pequeñito, entonces tienes a los artistas muy cerca, pero viene también Rulo y la Contrabanda, viene Lagartijanik... Bueno, yo creo que es una programación muy variada para todos los públicos, para todos los gustos. Hay que recordar que en esta última etapa del teatro, bueno, pues cerramos con la Navidad y obviamente los espectáculos infantiles van a ser también los grandes protagonistas principalmente del mes de diciembre. Vamos a tener también, porque creemos que como teatro público es nuestra responsabilidad también, vamos a tener también programación dedicada a institutos y a colegios. Para colegios hay una obra que se llama Ven a cocinar la ópera, bueno, pues les enseña un poquito ese mundo, muchas veces muy desconocido en España, el de la ópera, a veces la gente no se acerca porque no lo conoce, bueno, esta es una oportunidad para los más pequeños. También vamos a tener un espectáculo especial para institutos que se llama Fiesta a Fiesta. Yo invito a los directores de los colegios, a los profesores, a que nos llamen a la taquilla y que se acerquen para que los niños puedan ver estos espectáculos. Y van a ser los grandes protagonistas los niños, el teatro de texto por supuesto, vienen caras muy conocidas, vamos a tener drama con la culpa, vamos a tener humor y por supuesto también va a haber danza. Así que al final es para todos los públicos. La danza es muy difícil traerla al teatro porque nosotros tenemos una boca muy pequeña y no es fácil pero siempre intentamos que la danza, el circo, esté presente también en nuestras programaciones. Y luego también va a haber una gran gala de magia, con esa se cerrará la programación el día 4 de enero. Nosotros en la Diputación ofrecemos por segundo año consecutivo, ofrecemos una oferta, vive la magia, una oferta para todos los pueblos de la provincia en la que van a poder disfrutar de magos nacionales e internacionales, en los salones culturales, en los pequeños teatros de sus pueblos. Y ese programa de vive la magia que está integrado dentro de una oferta más grande en todo Castilla y León, se va a poder cerrar en una gran gala en el Teatro Juan Bravo. En un principio es una actuación, pero si el público segoviano nos demanda muchas entradas, pues haremos una doble función. Así que yo les animo a que empiecen a interesarse porque eso nos ofrecerá la posibilidad de hacer más fácil que podamos cerrar una segunda función. Y aquí vienen magos internacionales de primerísimo nivel y yo creo que es una oportunidad para poder disfrutar de algo tan interesante y que siempre nos suscita tantísima curiosidad como la magia y que además ahora mismo está muy de moda. O sea que yo les invito a que se acerquen a disfrutar de estos espectáculos. Bueno, siendo una programación muy variada, danza, teatro, hemos tenido magia también, vamos a tener en este caso. Y además no me quiero olvidar de una oportunidad también que tenemos muy importante que son las Bodas de Oro del Nuevo Mester, que también se van a celebrar en el Teatro Juan Bravo. Bueno, es una de las pautas clave, de las fechas clave que tenemos dentro de esa programación. Las Bodas de Oro del Nuevo Mester, de este tan queridísimo grupo segoviano. Sí, será en el mes de noviembre. El 16 y el 17 están de aniversario, por supuesto, y el Teatro Juan Bravo les abre también sus puertas para que todos los segovianos puedan celebrar. Además, hay un doble espectáculo estos dos días. Así que damos una doble oportunidad para todos aquellos que quieran ver a un grupo que forma parte de la cultura tradicional de la provincia y que ahora mismo está de gira por toda España. O sea, que cómo no iba a estar en el escenario por excelencia que es el de Juan Bravo. Qué oportunidades, ¿no? Además, más especiales, el Centenario del Teatro y las Bodas de Oro, además de también un grupo tan segoviano y tan querido como es el Nuevo Mester. Además, estará mucha gente igual en casa preguntando, bueno, hay muchísimas cosas, vienen, como hemos dicho, por ejemplo, en la gran gala de magia internacional, personajes de primer nivel, pero ¿de qué precios estamos hablando? Porque creo que también hay precios bastante asequibles para que todos los que quieran puedan acudir a nuestro Teatro Juan Bravo y que nadie se quede sin pisar nuestro Centenario Teatro. Bueno, pues los precios son muy populares. Nosotros somos un teatro público, tenemos que intentar que todo el mundo pueda acceder a estos espectáculos. Hay entradas desde 3 euros, que son las más baratas, que son, por ejemplo, para los espectáculos para estudiantes, a entradas algo más caras, como son 40 euros, que únicamente tienen dos espectáculos, que es Tricicle y es Antonio Orozco. Nosotros hacemos un esfuerzo muy importante también para atraer a estos artistas aquí. Pero los precios son muy populares, la mayor parte de las entradas rondan los 10, 15, 18 euros, 20, 22, como mucho. O sea, que yo creo que son precios muy asequibles, es un teatro pequeñito. Entonces, nosotros desde la Diputación hacemos un esfuerzo muy grande para que todos estos espectáculos tengan cabida en el teatro. Pero es un teatro también muy pequeño y creo que eso también es una ventaja para el público, el poder tener a los artistas tan cerca. Así que... Y que además yo creo que es importante el ofrecer precios asequibles, pero además que se pague por la cultura al final. Siempre decimos lo mismo, que la cultura si es gratis igual no se valora tanto como si hay que pagar por ella. Entonces yo creo que es importante que sean precios asequibles, que todo el mundo pueda ir, pero que se entienda que la cultura no es gratis. Que si tenemos a Antonio Orozco, tenemos a Magos Internacionales, tenemos a Freddy Leis, es porque todo ello cuesta, que es trabajo y que hay que pagarlo al final. Sí, todos tenemos que colaborar para poder disfrutar de esto. Y sí, completamente de acuerdo. Creo que la cultura hay que pagar, aunque sea muy poquito. Y de esa manera todos podremos traer a grandes artistas de calidad y todos valoraremos más de lo que estamos disfrutando. Y verdaderamente cuando dedicamos una pequeña parte de nuestra renta a la cultura, contribuimos a más cultura. Así que yo espero que todo el mundo tenga posibilidades de acceder. Como he dicho, hay precios para todos los públicos. Y yo espero que el precio de estas entradas no sea un impedimento para poder disfrutar de la cultura. Los pueblos es distinto, el esfuerzo es aún mayor. Y la mayor parte de los espectáculos, el 99%, son gratuitos aquellos que les ofrecemos. Y para eso, tanto los ayuntamientos de la provincia como nosotros, hacemos un gran esfuerzo para que haya más y mejor cultura. Bueno, pues yo quiero terminar esta entrevista, ya que hemos repasado un poquito toda la programación, que hay mucha más, no tenemos tiempo para repasarla toda, porque si no, no terminaríamos. Para eso está la revista del Teatro Juan Bravo, para que vean toda la programación. Pero es que además va a haber un día en el que el programa de Radio Nacional, no es un día cualquiera, se va a hacer desde nuestro Teatro Juan Bravo. Y también, pues oye, yo quería promocionarlo, Sara. Sí, bueno, yo creo que también es una oportunidad, ¿no? Yo creo que la magia de la radio siempre está en escuchar, ¿no? Nos acompaña, en este caso los fines de semana, nos acompaña muchísimas, muchísimas horas. Bueno, pues los segovianos van a tener la oportunidad de acercarse, se pueden sentar en las butacas y ver cómo en directo se va desarrollando el programa. La entrada es libre hasta completar aforo, así que todos aquellos que estén interesados, pues les animo a que estén prontito en la puerta del teatro, y para poder disfrutar de ver cómo se desarrolla un programa de radio en absoluto directo, y poder ver las personas que hay detrás de esas voces, que tantas horas nos acompañan en muchísimos momentos. Es un programa, además, de una trayectoria muy larga, y yo espero también que sea una oportunidad para que todo el mundo disfrute de ello. Bueno, será el próximo 21 de octubre, y seguro que debido a esto que hemos dicho, que hemos invitado a todos los jóvenes a que se acerquen, hay grandísimas colas, vamos, estoy segura, el día del 21 de octubre, que se celebre, no es un día cualquiera, desde el Teatro Juan Bravo. Sara, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por repasar toda esta programación que tenemos de cara ya a este último trimestre del año, que luego el teatro se cerrará unos días por descanso, que también el teatro es viejito, como decimos, tiene que descansar, pero bueno, después se abrirá y volveremos a hablar de la programación del próximo año. Muchísimas gracias. Así es, gracias a todos ustedes, y espero que nos podamos ver entre las butacas del teatro, disfrutando de todos estos artistas, de estas voces tan importantes que se van a acercar, y sobre todo que disfrutemos de la cultura.